hola 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 chavales bienvenidos a mi canal soy loquillo carca y estamos en un nuevo vídeo de factorios y señores y bueno antes de nada dejarme que os cuente un poquito por qué no hemos tenido vídeos durante tanto tiempo creo que no será la última vez es que resulta que yo soy estudiante y en verano me dan vacaciones entre comillas pero resulta que yo en vacaciones me pongo a trabajar busco trabajo me dan y me pongo a trabajar y eso es lo que no tenía tiempo ni de vivir vale además he tenido muchas movidas y tal y no tenía tiempo ni a los final de semana ni nada así que nada y ahora bueno he retomado el estudio vale estoy terminando mi carrera y bueno pues ahora que tengo un poquito más de tiempo voy a intentar seguir subiendo vídeos de vez en cuando así que nada aquí estamos primero voy a tocar las opciones sonido y vamos a poner sonido vale lo vamos a dejar así vamos a poner musiquita para que bueno por qué por la mano escucha ya y vamos a hacer un mapa nuevo vale por qué un mapa nuevo pues porque mientras estaba trabajando han actualizado el juego y han metido varias cosas y con el mapa antiguo no servía entonces lo vamos a hacer nuevo además creo que voy a intentar intentar usar el sistema logístico que es lo que han mejorado para que podáis verlo como se crea un sistema logístico y demás y lo de siempre yo mi modo de juego pues bueno sabéis como es no es factorio al menos yo tengo un método hago las cosas de una forma pero estoy abierto a opinión entonces si vosotros queráis hacer algo en el juego pues me dejáis un comentario oye lo que mira pongo una fábrica de tal forma o tal para lo decir y yo lo intento hacer más o menos como lo explicáis vale a lo mejor no lo entiendo pero bueno esto fue nuevo juego vamos a tocar estos ajustes vale porque porque petróleo crudo tamaño mediano vamos a poner esto y tamaño vale las menas de hierro las vamos a poner grande las de cobre grande las de piedra mediano cabrón cabrón carbón perdón grande bases enemigas vamos a ponerla pequeñito área inicial bueno eso no eso los enemigos nunca atacan primero eso sí y vamos a darle esto que sea bueno todo estén bien cargaditas las manas y bueno esto vamos a poner pobre no les vamos a dar entonces lo he puesto así porque bueno he visto que con la actualización ahora el por ejemplo el carbón a lo mejor vienen unas manas muy pequeñitas y tal y no me interesa me interesa que sean grandes así que como las puedo tratar y nada vamos a empezar a ver el modo sí vamos eso ya sabemos que mi tarea es crear un un cohete y bueno tenemos aquí de todo la verdad está bastante bien vamos a crear un cofre de hierro y vamos a empezar con el carbón bueno han creado esto pero bueno cogemos un poquito vamos a empezar con el carbón bueno lo voy a tocar ahí está a ver que he hecho nada voy a volver a empezar de acuerdo y voy a tocar los ajustes de sonido para que el factorio no suene tanto y así no os quedéis sorditos vale hay que lo digo no me gusta mucho a los árboles por medio y quitar los árboles sabéis que es un cuñazo y este este si está mejor hay árboles pero bueno vamos a crear un pico que podamos trabajar vamos a poner los árboles para que podamos el carbón así por aquí en緑ena de carbón justo al lado del agua, esto está bien, porque así podemos poner la máquina de transporte por aquí y usar este carbón y bueno, vamos a crear esto por aquí vamos a darle un poquito de esto le ponemos esto perdón y ya tenemos nuestra primera tractora mirad aquí petróleo 61 y 63, fijaros he puesto que la calidad del petróleo, o sea, la cantidad sea buena y aún así 63, o sea, es poquito o sea, que imaginaos cómo está la cosa necesito hierro, ¿no? y piedra vale pues vamos a coger esto lo vamos a poner aquí y vamos a coger hierro para ir creando nuestra primera máquina vale, ahí vamos poquito a poco vale, necesito meterle esto y esto para que vaya sacando el hierro vale 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 y, eh, nueve placas y cinco de piedra que ahora vamos a coger ya primero vamos a meterle esto más carbón porque si no eh, no nos cunde cojamos este de aquí y que lo ponemos que vaya sacando carbón y lo ponemos por aquí y cojamos pieza ahí está vamos a coger 15 para hacer todas las máquinas que necesitamos 8, 9 porque cada máquina extractor le necesita 5 y los dos nos también necesitamos 5 necesito 3 más vale y aquí está nuestro molino este ya podemos usar las nuevas máquinas de estas y la vamos a plantar aquí ya vamos a poner esto para que vaya haciendo o fabricando ahí placas vale y mientras vamos ahí a por más carbón para que nuestras máquinas nunca se queden paradas que aquí ya tiene que haber una cantidad buena vamos a venderlo un poquito por ahí y vamos a ver si somos capaces de crear otra para que nos vaya sacando el carbón a ver aquí está y esto ya se había parado aparta todavía un par de allá esto necesita 9 ya tenemos otra más y la vamos a poner para sacar carbón vale mientras que ya siguen fabricando esta van sacando carbón el siguiente paso es ir a por el cobre ahí está y ya tenemos estas dos sacando carbón espero que sea suficiente por ahora y vamos a ir a por más placas de acero no vamos a ampliar esta vamos a poner dos o sea hagamos este así y la vamos a poner aquí así mismo y así y necesitamos piedra ¿no? tiene que hacer otro de piedra quizás antes quizás así quizás es mejor hacer una de piedra así ya tenemos piedra ahí de sobra vale 5 y tenemos aquí una de piedra y vamos a poner madera la tenemos aquí madera esta madera también esta también para poder hacer esto ahora no tengo carbón pero tengo madera y hasta más arriba así así y ya me acabo esto para que ya nos vaya cogiendo entonces tenemos aquí fabricando placas y aquí cogiendo piedra ya tenemos digamos un nuestro de recursos vamos a meter aquí un poquito un poquito vale vamos a ir a por placa de acero a ver si eh todo va así todo va así y necesito piedra para un extractor para ponerlo a ese eh condición o ese horno lo que va a hacer incluso dos lo vamos a hacer que otro lo pondremos en el cobre y empezaremos ya a construir nuestra superbase y ahora es el carbón y necesitamos más carbón vamos a coger el congelado y a ver y bueno ya veis que en diez minutitos al menos estaremos hechas nuestra nuestra minigosa en la primera parte al menos y ahora el siguiente paso es el cobre que lo cojaremos de aquí arriba y compramos nuestra de esta clavapón ahora tú necesitas esto y tú vale si piedra que tenemos por aquí la piedra perfecto y ahora todo por aquí vale y bueno vamos a sacar cobre ya no tenemos carbón no podemos mantener madera mientras voy a poner carbón vale y así ya va a trabajar uy perdón pero es que tengo la garganta un poquito tocada y por eso estoy por rato procediendo a ver vamos a ir por carbón y vamos a empezar a crear esto necesitaba siete tengo paradón lo vamos a crear ya vamos a ir a por placas aquí uno de estos vamos a ir a por piedra para poder construir las calgaras cinco calgaras ya las tenemos necesitamos cobre tres de cobre que nos venimos aquí a conseguirlo ya está uno vamos a coger esto y creo que solo nos faltan los tubos y los postres para llevar la luz bien me voy todo pues nos vamos a venir aquí así un tubo y postres que bueno obviamente madera vamos a coger bastante madera por aquí por aquí vale vale por aquí ahí está vale siguiente vamos a cinco cinco y luego necesitamos esto necesitamos siete vamos a ver vamos a ver voy a por placas de cobre y hacemos los siete y con eso dos seis nos faltarían dos ahí ya está vale con esto ya tenemos para crear nuestra primera fase que sería tenemos esto que nos proveen recursos y vamos a crear un lugar para las máquinas de vapor que debería de usar agua y creo que las vamos a hacer aquí para arriba y que traiga el carbón por aquí y de aquí vale entonces nos vamos para allá y lo primero es poner esto aquí mismo así así y hasta donde ve ahí está ponemos el siete gastas esto aquí ponemos esto aquí y ahí vale y ahora pues tenemos que traer el carbón con esta máquina de fractura de aquí vale y electricidad debería viajar por aquí vale perfecto y ahora solo necesitamos mucha placa de acero para traer el carbón que era hasta aquí así que vamos para allá vamos a hacer placa de acero que necesitamos bueno si ahora me tomo que se me diga aquí vamos a necesitar algún poste vale vamos a coger carbón o sea cobre para los postes necesito madera vale y eso vale pues básicamente es crear mucha cinta que la cinta es de lo que más se gasta aquí y a ver voy a recoger carbón para ir alimentando las máquinas que no se me queden paradas tenemos que tener carbón aquí yo seguro vamos a meterle aquí un poquito más y aquí también recogamos más vamos a coger la placa bueno como veis aquí han puesto cosas nuevas que esto es el menú vale esto es la estadística de producción esto es los bonos que ahora mismo no hay el mapa para los trenes y los logros estos son los que ya tengo vale y bueno y muchos más que tampoco conseguís que está aquí debajo perdón y bueno vamos al lío ahí está y vamos a ir poniendo la cinta para que llegue el carbón hasta la hasta las máquinas de vapor ya tenemos 50 cintas la hemos hecho más o sea que yipa y esto va a subir justo por aquí creo que sí perfecto vale bueno me falta todo hecha el cachito y ahora que lo tenga le doy ahí un poquito de carbón para que empiece a andar y ya me iré atrayendo el carbón automáticamente así que vamos a intentar hacer más la cinta y luego pasaremos a crear traptoras y haremos nuestra base pues por aquí hacia arriba o algo antes de eso daré una vuelta para explorar las cercanías siempre lo hago y bueno ya veremos como va avanzando el juego vale vamos a coger el hierro vamos a ir ponerla así con esto ya ganamos si ganamos pues iremos con el siguiente paso voy a construir más cinta obviamente la cinta ya digo que es lo que más se usa vamos a ir sí vale vamos a meterle carbón aquí vale ya tenemos electricidad ahí está veis que produce 92.4 que es lo que está gastando entre esto y esto nada y ahora vendrá por aquí el carbón ahí lo tenéis poquito a poco y vamos a intentar hacer una de estas más para que venga bastante más carbón que sabéis que siempre la guía para eso necesitamos placas de cobre que teníamos aquí aunque mira voy a necesitar carbón y placas de acero muchas placas de acero vamos a ver ahí tenemos otra a ver necesito de otra más que vamos a fabricar para que vaya sacando el acero de aquí y luego lo vamos a ir colocando poquito a poco vale ya tenemos electricidad así que esto ahora ya es ir ampliando la fábrica madreña 119 de carbón no está nada mal y pa me voy este poste lo tenía que haber puesto exactamente ahí a ver si ya va el carbón por las dos perfecto ya viene por aquí por aquí y aquí se va metiendo aquí a ver muestra de esta de momento pero bueno poquito a poco habrá que ir ampliando eso también así que voy a meter aquí esta y la voy a poner así vale necesito manera para que podamos construir los postes para que la luz está aquí voy a coger un nuevo punto y todos aquí le damos los postes vale y esto así para arriba y aquí una línea entera de postes de la luz y tú de la placa vale ya tenemos los postes aquí entonces mira ahora voy a arrastrarlo vale no sé si esto estaba ya pero lo de que voy a arrastrarlo y bajo la línea para donde quiera ahí está y ya lleva la luz también vamos a coger de aquí carbón fuegroso para mí y ya pues nada construir y construir y construir ¿vale? aquí esto ya está soltándome esto y lo que quiero es aquí a ver construyéndolo un poquito un poco para allá para que traiga el hierro por aquí por aquí también se tiene que traer carbón porque lo tendré traer traeré de la mena esta de aquí abajo vale aquí este carbón lo dejaremos para la gastada de vapor y este es bastante y por aquí ya veo algo más lo dejaremos para fundir este hierro este cobre luego iremos cogiendo al menos de hierro y la fabrica por aquí y por aquí luego lo dejaremos para que vengan los recursos ¿vale? y bueno llevamos 20 minutitos creo que está bien por hoy lo vuelvo a repetir para que no lo haya visto que nada bueno mientras a ver voy a meter aquí candela vamos a pegar otra de estas y eso que nada lo que estaba diciendo mientras exploro un poquito el mapa no grabé nada porque estaba trabajando no tenía tiempo en verano en las fiestas en verano y ya pues no tenía tiempo nada pido disculpas y nada seguiré volviendo quiero que voy a empezar a grabar esta serie y voy a hacer una de Civilization Civilization 6 creo que si bueno el nuevo que ha salido ahora hace unas viditas que lo tengo por ahí y de juego con interera y nada espero que os guste bueno si también comentaros que he grabado Factore porque me gusta mucho este juego ¿vale? un juego que no sé es muy diferente y me gustó aquí hay enemigos y nada espero que os guste y nos vemos en otro video hasta luego